hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy día les traigo un vídeo sobre la cajita de tumaki de este mes así que si les interesa pueden seguir cada vez a ver este vídeo bueno hoy día justo hoy día me llegó a la caja yo solamente destapé la parte de acá nada más porque quiero porque quiero que sea así como que sea ver mi cara de emoción y bueno esa está la caja que me llegó justo hoy día y abriendo la caja y esto y me vino esta tarjetita y bueno acá viene sellado y vamos a ver uno por uno a ver qué cosa es lo que ha traído este mes la cajita tomate mucha huella porque mi hija está hoy día un poquito malita y mucho ruido porque está descansada así que bueno vamos a comenzar con esta paletita esta dice que es city color collection a ver que me pongo el cabello para atrás este es una paletita de tonos neutros los tonos neutros me fascinan vamos a abrirla a ver es natural shadow collection esta de acá es en tonos neutros son colores así un poquito satinados no no son total totalmente mate pero la pigmentación está buena son colores que están muy de moda ahorita de verdad yo siempre veo colores así como tonos ladrillos cobres esos colores que están muy muy de moda ven este color de acá me gustó mucho el primero el verde el último no miren miren ustedes con propio ojo están bonitas están bien bonitas de verdad muy bien oscuras creo que si no me equivoco este de acá es de city color es un corrector naranja yo no suelo tener muchas ojeras pero el día que yo vaya a perú mi prima tiene sus ojeras marcadas y oscuras así que yo voy a estar haciendo este maquillaje es también en ella porque ella es otro tipo de rostro no entonces si quisiera aprovechar y pintar a mí a mí a mi prima para también mostrarles en diferentes rostros que me parece perfecto este corrector yo tengo algunos también pero no había visto este que es más yo lo veo así como que bien práctico no porque ya no tienes que utilizar brocha no no tienes que utilizar brocha ni nada no para poder este ah ok a ver hoy dios porque no abre se atascó ahora sí ahí está y esto es así se se saca esto será no se ha salido creo que se ha salido sí se ha salido pero es así se hace se vea como le dicen se regula no sé cómo le llaman bueno esta de acá miren es en color naranja ahí se ve ven no huele a nada pero está muy interesante probar siempre quise probar ese truquito que es así de de que te pones hasta hasta he visto que se ponen labial creo he visto también pero nunca he probado déjenme decirles que jamás he probado este de aquí es un eyeliner líquido wow yo el único lápiz que yo tengo de Urban Decay es este que les digo que me fascina y es el que yo lo guardo como tesoro porque es el único lápiz negro que recomiendo a ojos cerrados y que es el mejor que yo he probado nada que más que nada ese lápiz dura un montón este es de Urban Decay y este en 24 horas creo y este dice que hay que agitarlo antes de usarlo ven que yo soy inglés este es líquido y es en un tono plateado miren que ahorita a mí me encantan los tonos los maquillajes así bien bien así dramáticos que son los que son los que a mí más me gusta es un plateado ven es un plateado con un poco de así como un poco brilloso escarchado para eso se tiene que agitar por eso que lo volví a agitar vean ustedes ahí ven está bien bonito este mientras eso lo dejo que vaya secando ahora acá hay otro que este es un una sombra en crayón también de es también es de Urban Decay bueno estos productos yo no he visto porque yo no aquí en Japón no encuentro estos productos y eso es lo que más me encanta de esta cajita que siempre viene cosas que yo jamás he visto este de acá ay Dios que bonito miren me sorprendió me dejó muda este no tiene olor pero está bonito es súper cremoso y tiene unos estellos en tonos plateados y justo me habían pedido un maquillaje en azul no sé tal vez lo puedo utilizar me encantó este de aquí es un lápiz oh por Dios cuál es este es un es un lápiz para los labios y es en este tono miren yo confío mucho en este que si es que dice 24 horas si dura las 24 horas hay que creer a este lápiz hay que creer a esta marca porque esta marca es buenaza por ejemplo con decirles que está este lápiz de acá que yo tengo el negro yo me lo pongo en la parte de aquí arriba en la línea del agua superior y no se mancha la parte de abajo porque a veces suele que a veces cuando te pintas del lápiz en la línea del agua de arriba cuando tú abres y cierra los ojos se va pintando la parte de abajo en este caso con este lápiz no me pasa eso y por eso que me gusta mucho este lápiz pero la verdad que me ha sorprendido este lápiz de aquí que es para los labios es en un color rojo es mate y este es el delineador que les mostré está bonito creo que para estos dos utilizarlos creo que con un look clásico puede ser que se puede utilizar este delineador y este lápiz y este de acá puedo utilizarlo para otra ocasión porque me han pedido maquillaje con azul creo si no me equivoco a ver este es una paletita de labiales de l'oreal son en tonos rojos oscuros también traen rojo y rojos oscuros a ver ahora para abrirlo es para darle bastante ese efecto a los labios verdad justo ese día hace poquito quería utilizar la paletita y se me olvidó la otra paletita de 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 reblum creo que era y esa me gusta así que yo la voy a pensé en hacer un look así sencillo pero con unos labios con globos así que que se vea bonito los labios que se vea como que provocativo no puedo abrir esto dios espérenme es que no sé ustedes saben que mis uñas yo me las hice y me sorprende que todavía me duren a ver vamos a abrir acá está ahora sí es así la paleta la verdad que me gusta si saben porque porque como yo voy a viajar me gustaría llevar cosas como estas así que sean más prácticas sin tener que llevar mucho bulto entonces creo que sería perfecto como para llevarlo en una cosmetiquera y que no te no te no te ocupe mucho espacio ustedes saben que a veces una mujer quiere llevar todo su cuarto entero para no viajar así que esas están bonitas y por lo que veo son un poco mate no sé si me equivoco viene su brochita también acá vamos a probarlas ok wow lo que a mí me sorprende es que pigmenta muy bien vieron oh dios dios vamos a probar el otro no tengo mucho espacio porque tengo otra caja aquí este es un rojo más más oscuro aquí está ese rojo se viene a bailar mi amor este es un rojo más este más oscuro como pueden ver y es y pigmenta muy muy bien los colores este otro de acá espérenme que voy a retirar un poquito este labial porque miren lo estoy retirando el labial y miren como todo lo que me he manchado pero el color está muy bonito está perfecto para llevármelo vamos a probar todos los colores para que ustedes puedan ver para que tengan una idea de los colores de esta paleta y que uso mi mano para limpiar ok ustedes ven ahí está bonita esta paleta yo a veces no confiaba en estas paletitas decía no no pintan pero déjenme que ahorita si me tapo la boca estas paletas está bien bonita miren los colores super pigmentados cremositos cremositos y miren yo estuve utilizando la parte de acá para ir quitándole un poco el labial a la brochita pero igual ha quedado bastante ahí ven bueno eso pasa siempre cada vez que me hago algo estos videos porque termino toda manchada bueno por último me vino esta cajita dice también toma que la cajita está bellísima está bonita a ver acá adentro me trajo ¿qué es esto? es un tajador es un tajador de urban decay miren 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 y justo es un color morado como me gusta tiene punta pequeñita y punta grande tiene punta grande esto es para los crayones que a veces siempre me preguntan como es que le saco las puntas bueno con estos de acá que son los grandes yo los compro a veces en la tienda del dólar pero este está bonito y como les digo es un tajador pituco estos tajadores es un tajador pituco y ya después lo pruebo chicas está bonito el color me gusta también bueno después me mandó esta esponjita estas esponjitas me encantan pero saben que me da miedo utilizarlas porque siempre que la dejo acá termina con aquí por la mitad porque Sasha las muerde y las termina parece que tuviera como un cachorrito ¿viste los cachorritos que andan muriendo todo? y Sasha es así miren es una brocha es una esponjita más pequeñita y la verdad que me parecen útiles esta me gusta siempre a veces de vez en cuando cuando yo me alisto así cuando no es video porque ustedes también saben que en mi blog ando siempre más natural yo utilizo para poner polvo suelto para acá abajo porque para base no siento que me hace lo que quisiera que me funcionara o sea no logra lo que yo quiero la verdad ¿no? pero este prefiero mi beso y mi brocha así que estas esponjas me parecen muy útiles para mi en ponerle este el polvo suelto cositas así o el rubor en crema cosas así como eso y bueno chicas eso sería todo por hoy de esta cajita la verdad que me han gustado mucho los productos que me mandaron el día de hoy así que muchísimas gracias por verme enviado esta cajita me ha gustado me ha dejado sorprendida los labiales para las fanáticas de los labiales rojos les va a encantar y me gustó también estos el delineador plateado me ha gustado porque me ha venido en la mente una idea para un maquillaje así como clásico estos dos me parece perfecto y este de acá lo voy a probar lo voy a probar tengo esa duda que quiero hacer de hace tiempo que si es que funciona realmente este el corrector naranja el labial rojo para las ojeras y este crayón me fascinó como la pigmentación que tiene y miren yo les quiero mostrar esto porque a veces tal vez no crean pero este crayón yo lo puse miren yo lo estoy sobando super fuerte y no sale ven super super y no sale ahora vamos a probar el labial y el delineador y no sale a la justa se habrá manchado tal vez una cosita que si no es pero igual sigue acá el delineador y el lápiz labial y bueno este Urban Decay es una marca muy buena la verdad que como quisiera poder encontrar aquí en Japón este otras cosas otras marcas más variadas pero ahora ya no hay así es bien raro que encuentres aparte que como le comenté a una amiga a mi amiga Sandy le comenté oye le digo antes yo aquí encontraba la marca NYX no se si les comenté una vez y luego este cuando ya después volví a ir a Don Quijote porque Don Quijote es donde prácticamente Don Quijote es una tienda como para mujeres nada más yo iba ahí y ya no había nada de lo que es de NYX y me dijo a ella que ya este que NYX ya no va a haber en Japón y que esas cosas la verdad que mal con Japón porque sería bonito que haya varias otras marcas diferentes pero lamentablemente no entra mucho acá chicas confortunadas ustedes que puedan tener otras marcas variadas a su alcance y poder comprarse muchas cosas la verdad que sí y bueno chicas como ustedes ya saben esta compañía trabaja pagando así algo mensual y te llega una cajita al mes con con el con el valor de 80 dólares si no me equivoco ok hay este acá dice yo les voy a leer más o menos algo aquí que dice nuestros clientes pueden optar por tres planes tomate el plan anual prepara prepara no prepagando dice acá 240 dólares 20 dólares al mes el plan semestral prepagando 140 dólares cada seis meses sería 23 dólares al mes y el plan mensual pagando mes a mes 25 dólares nuestros envíos son gratis a todos los países es una compañía que este te lo da este el sea es internacional yo les voy a estar dejando la página si ustedes están interesadas porque ahí te da opciones de qué paquete quisieras tú recibir al mes entonces ya depende de ti si tú quieres coger el paquete el paquetón o otro o otro paquete así que ya depende de cada una chicas pero sí les garantizo que trae productos muy bonitos muy buenos y que la verdad me ha gustado me ha gustado mucho la verdad a mí me gustó mucho el cabellón que me enviaron esa vez que fue de Kiko me gustó mucho y bueno tengo que probar este delineador y este lápiz labial que me ha sorprendido mucho y bueno chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y esta cajita y bueno nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme y por la paciencia que me han tenido este escuchándome todo este rato gracias a todas ustedes chicas a las que siempre me han apoyado a las que me siguen apoyando y a las que están llegando nuevas aquí al canal espero que sea de su agrado pero simplemente yo soy lo que soy y no quiero aparentar lo que no soy así que ustedes ya saben y me conocen y bueno chicas nos vemos hasta la próxima bye bye y